It's gonna bring you down Bueno, a ver, ya empezamos con que tenés 17 años, sos bastante chico Me llama mucho la atención, ¿cómo decidiste meterte en esto del fútbol a esta edad? ¿Desde chiquito ya te gustaba o salió siendo más grande? No, desde chico, desde muy chico me gustó jugar a la pelota, como todo comienza en el barrio Y después yéndome a probar a clubes de acá, hasta que se dio que me vine acá al club y bueno, quedé en central, en las inferiores ¿Cómo se te dio llegar a central? ¿Fue tu primera idea? ¿Intentaste con otros? ¿Tenés a un ídolo acá en central que podamos decir? Y desde muy chico el ídolo era Magno, en Sacha Para mí, para mi primo, para toda mi familia que somos hinchos del cuervo Y la idea de venir acá fue después de un partido, porque yo jugué al Mitre Y fue el primer club donde empecé Y fue un partido contra central que perdimos y bueno, decidí venirme acá Ah bueno, me gustó, está bien, me apuntaste en alto Y acá tengo una duda, por favor, que queremos saber Yo estoy segura que, como estás yendo al colegio y hay un montón de cosas ¿No te pasó? ¿Tuvieres alguna anécdota de haber llegado después de un partido Y que un compañero tuyo sea hincha y te diga ¿Qué hiciste? ¿Qué tremendo partido? ¿Cómo se siente eso? No, sí, sí me pasó justo después del debut Que tengo muchos compañeros que son hinchas de central Y cuando llegué me abrazaron, me felicitaron Porque, bueno, por el debut, por el partido Pero sí, me pasó muy lindo y voy a vivir todo eso de chico Es una linda experiencia, pero más que nada me interesa saber ¿Cómo viste vos un clásico? Porque estamos hablando de un federal, ah, de un central norte Que está bastante arriba y cuando vimos tu nombre en la lista de los convocados La verdad que fue algo bastante lindo ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo sentiste de cerca? No, muy, todo muy lindo ya desde que llegué al club, como lo dije Toda linchada afuera, ya era otro gusto Una emoción enorme Y cuando me tocó entrar, la verdad que lo disfruté muchísimo Bueno, tengo una pregunta acá ¿Cómo es tu relación con el resto de los jugadores de central? Porque a veces viste que como sos el más chiquito Capaz no te escuchan ¿Cómo son? ¿Son familia o cómo los sentís? Sí, es un grupo muy hermoso, muy unido La verdad que desde que llegué acá todos me trataron siempre bien Todos me apoyaron, todos me enseñaron Y hasta hoy lo va a ser siempre Me van a seguir aconsejando para que yo me destaque de la mejor manera dentro de la cancha ¿Y en el ámbito de tu familia? ¿Tu familia qué te dijo? ¿Te apoyó? ¿Está como hincha? ¿O te siguen diciendo ahí un poquito de che, sos joven, tenés un plan B también? ¿Cómo va la cosa? No, mi papá está loco por esto Siempre estuvo loco porque yo juegue y nada, me apoyan a morir con esto A la gente que está pensando ahí ¿Me meto o no me meto? ¿Voy con el fútbol? ¿Qué consejo les darías vos? ¿Que apuesten? Sí, es lo más lindo que existe Y que les manden al frente con todo Que no se van a arrepentir nunca de jugar al fútbol Hola, me llamo Nahuel Carral Y le quiero mandar un saludo a toda la gente de Última Jugada Y a todos los que ven este lindo programa It's gonna bring you down